Estamos por aquí con el grupo de PFS en lo que es, donde va a estar la piscina, hicimos la cuenta ahora, aquí va a estar la piscina de Altamira, al fondo se ve la construcción, ¿cierto? Pia, cuéntanos tus impresiones. No, estoy muy impactada por el espacio, lógicamente me encanta el verde, el hecho de que podamos tener mucha vida natural nos da mucha tranquilidad, el saber que tampoco no vamos a estar todos mezclados con las casas una al lado de la otra, el terreno es bastante amplio y me quedé impresionada también que al llegar aquí veo que ya está la maquinaria de construcción andando, lo cual pues habíamos hablado de que estamos en la primera lista de precios y esa es la oportunidad, pero que ya hay movimiento de tierra, entonces es una realidad para aquellos inversionistas que están en este momento pensando en hacerlo, no lo piensen más, aprovechen, esta es la oportunidad de tener su primera lista de precios y aquí con nuestro equipo de PFS Realty y Mauricio les vamos a dar los mejores incentivos. ¿Escucharon esos incentivos? Bueno, vamos a hablar de incentivos luego, de forma personalizada con cada cliente, pero definitivamente yo quería que miran acá, miran este canal tan hermoso que lo tenemos acá, hay lagos, hay varios lagos, por allá atrás ahí vamos a ver un lago también que está allí, ¿no? Y detrás vamos a mostrar algo que se va a totalmente remodelar que es el Clubhouse, va a estar totalmente moderno una vez ya lo terminemos, pero definitivamente es una gran oportunidad que tenemos ahora para los clientes. Muy, muy buena. Gracias, muchas gracias a todos, ¿ok? A ti, Mauricio. Gracias. Bueno, estamos con una invitada que ustedes saben que me encanta, me fascina, ya usted va a ser parte del canal de YouTube todo el tiempo. Sí, María Pía, estamos visitando la comunidad, le habíamos hecho un video hace un poco diciendo que íbamos a traer el equipo. ¿Cuántas personas teníamos de aquí? 15. 15, y bueno, estamos entonces visitando lo que es Altamira, que me encanta, digo, que es espectacular, no sé que te va a gustar mucho, traer los modelos y demás, y la verdad que solamente tengo que decirte gracias todo el tiempo por traerla. A ti, Mauricio, la verdad que a todo el equipo, a mí me encanta siempre venir a esta parte de las salas de ventas, conocernos nuevamente con todo el equipo, recordar toda la información, porque todos los días aprendemos algo con este señor que definitivamente nos apoya siempre con todos los productos que tenemos para ustedes. Y la recomendación siempre, no olviden pedir su cita para poder hacer ese Zoom con este señor que nos va a dar las mejores ofertas para nuestros clientes de PFS Realty. PFS tiene un servicio completo, yo siempre lo digo, PFS, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué servicio presta al cliente? Desde que empieza con ese lead que llega a las redes sociales, o a su marketing, y terminan con la administración de las propiedades, ¿correcto, Pia? Así es, la ventaja más importante, no solamente somos unos corredores inmobiliarios, sino que también les damos el acompañamiento completo, desde la búsqueda de su propiedad, con Mauricio y su equipo, así como el financiamiento, porque somos Pre-Tur Lenders de la Constructora Lenar, y adicional también les podemos ayudar con la administración de su propiedad, una vez que nosotros también le consigamos el inquilino. Perfecto, ahí quedamos conectados, y vamos a ver dentro de esta prueba. ¿Ahora que sí? Vamos. Ahí. Estamos nosotros en una presentación espectacular, lanzando un producto que nos encanta, es el producto que tanto hemos hablado del campo de golf, y estamos con unos invitados súper especiales. ¿Con quiénes estamos? ¡PFS Realty! No, pero se escuchó muy duro. Solamente una, Pia, ¿con quién estamos? PFS Realty. Eso, PFS Realty, uno de nuestros top producers en la compañía, y bueno, quiero agradecer sobre todo a ustedes tres muchachos allá, Eric, a Edward, a Lili, por toda la colaboración con esta presentación, excelente, y bueno, Pia, Roxana, todos ustedes muchas gracias por agradecer a este grupo tan maravilloso, y por traerlos hoy, que me encantó poder recibirlos, así que vamos a estar viendo los modelos, vamos a estar viendo el campo de golf, y vamos a estar acompañándolos. Gracias a ti, Mauro, a todos, muchísimas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Si te gusta este tipo de contenido que estamos colocando en el canal, propiedades en el sureste de la Florida, townhouses, casas, villas, de Lenar, recuerden que ustedes pueden suscribirse, y pueden seguirnos en nuestras redes sociales.